Que tenías que volver Fuiste cuando más yo te quería Fuiste cuando te necesité Vigraste mi vida tan vacía Y he hecho una maravilla por tu cuerpo a mi rey Dame la vida, el que nace la paga Y lo que empieza a terminar Y lo nuestro es el mío La vida es un caro de tan Para darme una vuelta Y tu nombre ha perdido Hoy me voy a iniciar la tarde a abrir mi puerta Resulta que de mí ya lo cambié Si te ves que no abren esta puerta Para mí eres una vuelta Que hace meses te perdé ¿Por qué te digo? ¿Por qué digo? Hoy yo vuelvo contigo Contigo no vuelvo, ya he decidido Será mejor que sigas tu camino Oye mi bien, ¿Por qué te digo? ¿Por qué digo? Hoy yo vuelvo contigo Oye me ven, lo que te digo, porque ni loco yo vuelvo con contigo Música Música Oye me ven, lo que te digo, porque ni loco yo vuelvo con contigo Oye me ven, lo que te digo, porque ni loco yo vuelvo con contigo Música 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 Esta cariño que guardaba para ti Te juro me divertes, lo voy a vivir Esta cariño que guardaba para ti Te juro me divertes, lo voy a vivir 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 Esta cariño que guardaba para ti Te juro me divertes, lo voy a vivir 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 Lo voy a vivir